El presidente de la Junta de Vecinos en el sector Vistalvalle, en esta ciudad de Wellington, Camilo, denunció este jueves que residentes en la zona padecen varias precariedades, entre la que mencionó falta de agua potable por varios días consecutivos, sumado a múltiples actos selectivos, por lo que llamó a las autoridades competentes prestar especial atención en la localidad. Las mamas de casa tienen dificultades para hacer sus necesidades. Hemos tenido ocasiones donde hemos tenido que llamar y ir a INAPA, pero es una problemática que no se resuelve. Buscan varias excusas, que se dañó un motor, que esto, que el bombeo, pero veo que falta de responsabilidad de las autoridades. Pero aparte del agua, tenemos también el problema del incidencial, tenemos el arreglo de las calles, tenemos mucha necesidad en todos nuestros sectores, el cual está totalmente abandonado por las autoridades, tanto gubernamentales como municipales. Sobre la deficiencia de agua potable, el dirigente comunitario también afirmó que Vistalvalle no ha recibido el servicio de agua por vía a los camiones cisternas que facilita INAPA, en los diferentes sectores que hay escasez. No, 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 allá eso no llega, son falsedades, en nuestra comunidad no se ha habido los camiones cisternas, en ninguna de las comunidades, ya que la necesidad de nosotros es palpable, vemos las mamas de casa que tienen que ir a pagar, a comprar cubitos de agua a 25, a 15 pesos, a quien puede comprar el camión de agua, pero ese servicio de INAPA no existe en ninguna de nuestras comunidades. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.